El papel de mi papá también es increíble, pero yo creo que la mejor mujer estaba yendo que era agosto, que era el último no se lo vi en un momento. ¡Suscríbete! 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 All right, let's go ahead and have everyone stand up. ¡Damos a pie! Vamos a anunciar los novios. Let's go ahead and make some noise for the lunittarius, mister and Mrs. Marcial. Come on, let's make some noise. Let's get louder than that. Come on, let's go, make some noise. Come on. ¡Gracias! ¡Gracias! En ese momento vas a mirar a la iglesia cada día y cuando llegaba le decía, bueno hermano, ¿tú qué tienes? ¿Estás muy enamorado? Y quedaba hasta allá en el bus y yo, como venía de la escuela, pasaba y me metía ahí en la calle donde vivíamos y lo miraba ahí en la palabra de bus y a veces le daba unos retos a mirar a la iglesia. Y ya pues son seis o siete años que ya están juntos y por fin ya se van a casar. Va bien, ya está casado. Y este, como hermano mayor, este, mayor es un buen hermano para mí y espero seguir esos pasos que me ha enseñado con Relly. Gracias a todos por venir otra vez y buenas noches y que disfruten el party de hoy. ¡Gracias! 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 I love all of you guys and you guys are all family to me. Sí, sí. ¡Gracias! ver prodig empire. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.